Yo no tengo novia. Martín ya nos contó que te sientes muy galar. Martín es un chismoso. Tienes suerte de que mi mamá ya se durmió, pero mañana... Ay, ya estoy acostumbrada a que me regañen por todo. Oye, ¿y tú no hablas tan bonita como dicen? Ahora que mi abuelita se fue con mi abuelita, nos toca a nosotros encargarnos del bosque a fachas. Ese señor que dijo que iba a comprar está diciendo muchas mentiras y nosotros vamos a demostrarlo. Sí, es que somos un perrito y una niña, pero también no son y son chiquitos. Son un montón de cosas. No te desanimes. Qué vieja tan sangrona, ¿no? Fachazo. Hasta mañana. Pum, 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 pum. Hay un bosque y un tesoro, dos o tres o cuatro locos, yo podrás creer... Pablo y Andrea Tantas emociones van a vivir Pablo y Andrea Sueños, ilusiones van a compartir Pablo y Andrea Buenos días, don Severino. ¿Qué anda haciendo por acá? Vengo del velorio de don Cipriano Conchita y ya voy de regreso a su humilde casa para descansar un poco y antes del sepelio. ¿Dijo mi humilde casa? Bueno, es un decir, usted sabe. Ay, don Severino. Con su permiso. Ay, Severino, ¿qué me diste? Que me traes arrastrando la cobija y ensuciando el apellido. Ay. Ay, Dios. Perdóname, Tia Gertrudis. Qué fácil es pedir perdón cuando la que pasa angustias soy yo. Yo no quería eso, tú no me entiendes. Solo piensas en ti, Pablo. Y si sigues así, no me va a quedar más remedio que mandarte a un colegio militar. Pero, tía. Ya lo sabes, Pablo Ibañez. O te compones o te mandó con los militares. ¿Dónde estás ríos? Le agradezco mucho que haya regresado tan pronto. No tienes nada que agradecerme, Pancho. Lo hago con mucho gusto. Le aseguro que no quisiera moverme de aquí, pero tengo que vigilar que nadie nos me ando por el bosque. No, eso es importante, Pancho. Lo que me da retarta pena es que por quedarse con mi Toña no vaya al entierro de don Cipriano. Ay, no, no te preocupes. Ya estuve en el velorio. Oiga, ¿cómo ve a mi vieja? Delicada, Pancho. Creo que va a ser un parto difícil. Es el colmo que tenga que llevarlos como niños chiquitos. Pablo tiene la culpa. Solo a nosotros nos llevan al catecismo. Nos van a hacer bur...